En esta ocasión les traigo el juego titulado Silent Hill PT para Android. Esto está muy interesante, ojalá que valga la pena. Está adaptado el demo que salió para PlayStation 4. Yo ni siquiera lo vi, generalmente trato de no ver más que algún pedacito de algún juego que me llame la atención. Porque quiero llevarme la sorpresa si el día de mañana me compro la consola. Así que no sé muy bien de qué va todo esto. Lo vamos a ir conociendo juntos. Tiene opciones, pero como verán no funciona. Es solamente decorado. Directamente lo hubiesen puesto a comenzar. Me quise fijar para ver si tenía para bajarle la calidad gráfica. Cosa que se vea lo mejor posible. Pero yo creo que se va a grabar bien. No pesa demasiado. Por lo que he visto, lo poco que he visto, el personaje o la cámara. En realidad se mueve bastante fluido. Así que yo creo que no va a haber ningún tipo de problema. Bueno, dicho esto, le vamos a comenzar y vamos a explorar este título. 7.780 Estudio Cuidado con la brecha en la puerta. Es una realidad separada. El único yo soy yo. ¿Estás seguro de que eres el único tú? Bueno, yo calculo que sí, que soy el único. Pero sí, sí, yo supongo que sí. Y ahí vemos que estamos tirados en esta habitación. Medio raro, no sabemos por qué. Una cucaracha. Y se abre la puerta. ¿Cómo? Invitándonos a salir por este sitio. Bien, allá vamos. Primero vamos a probar, sí. Se graba bien. Creo que no va a haber problema. Lo que sí es medio tedioso es mover el personaje. No responde demasiado bien para mover la cámara a los costados, el personaje. Pero bueno, no importa. Cargando. Ya estamos en una parte de la casa. Tenemos el pasillo. Vamos avanzando. Ahí tenemos un reloj. Son las 23.58. Faltan dos minutos para las 12 de la noche. Pasará algo importante en ese horario, tal vez. Aquí hay una radio encendida. La familia encendida. no entendí demasiado mi inglés no es muy bueno que digamos pero aparentemente un padre mató a la familia se encerró en el auto y lo encontraba la policía escuchando la radio y le disparó a la esposa en el estómago creo que estaba embarazada a la hija también medio raro estaría bueno que estuviese subtitulada esta parte pero bueno vamos a continuar si alguno quiere dejarlo en los comentarios en la aclaración de lo que dice exactamente en la radio bienvenido sea ok bueno estamos en el mismo lugar aparentemente es un pasillo o muy similar a ver tenemos el reloj si son las 23.58 por ahora el tiempo no ha pasado la radio sigue encendida pero no se escucha ningún programa la puerta ahora está cerrada ok vamos a probar este debe ser una puerta de salida a la calle que también está cerrada así que sigamos viendo este lugar oh eso es una puerta no me había dado cuenta que había una puerta ahí ok y eso que le subí el brillo bastante a ver acá tenemos unos cuadros unas fotografías viejas parecen ser no sé como de los años 50 por lo menos vemos una pareja todo despelote ahí vemos papeles envoltorios parecen blister de pastillas también puede llegar a ser vemos varias cosas ahí todo desordenado ok esta puerta tampoco se abre bien o sea que y ahora ¿dónde vamos? ah ya se abrió la puerta se ve una luz ok podemos seguir avanzando avanzando para atrás me parece porque seguimos en el mismo lugar hasta ahora al menos y si seguimos otra vez en este sitio la hora no ha cambiado vamos muévete responde muévete bueno pero no así eso es perfecto o relativamente bien ahí está ¿qué fue eso? bueno yo sigo avanzando no me detuve por nada esta vez y otra vez lo mismo esto es un ciclo directamente sigue a la misma hora creo que ya no me voy a fijar más en el horario porque me parece que no cambia la puerta esta sigue igual vemos la lámpara amatándose hostia para que no me cierren la puerta en la cara ¿por qué me hacen eso? bueno a ver no podemos salir por aquí otra vez lo mismo vamos a tener que regresar se escucha un bebé vamos a tener que regresar y al volver se abrirá la puerta tal vez ok esta sigue cerrada se sigue escuchando una criatura llorando ah la puerta ahora está abierta la puerta pero no podemos entrar y hay algo ahí parece pareciera como que hubiese algo o alguien si no estoy viendo mal está entreabierta la puerta pero no se puede abrir no se puede hacer nada sí, sí, sí hay alguien ahí bueno a ver sigamos por este sitio la puerta sigue cerrada la radio haciendo algo de estática parece está también cerrada queda esta puerta pero vemos que tenemos que movernos nada más no interactuamos o sea no tenemos que presionar en las puertas para abrirlo ni nada por el esquilo sí ahí veíamos a alguien y me cerró la puerta pero ¿se abrió? ¿esta puerta? no, no esta puerta sigue cerrada ah, ok 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 ahora sí podemos continuar ¿quién me estaría observando detrás de la puerta? ok otra vez vamos vemos que esto ya se hizo bastante habitual ahora ya ni la miro a ver a ver vamos a revisar esta puerta ¿eh? había alguien ahí ¿y ahora? parece ser como una mujer llorando pero quedó todo totalmente oscuras y ahora voy tocando la pantalla a ver si se mueve igual el personaje esto no creo que sea un error del juego pero tampoco para pero no se ve nada muy raro esto ahora parece escucharse más a lo lejos si no me equivoco pero no pasa nada ok bueno voy a poner una pausa y esperar un segundo a ver si unos segundos mejor dicho a ver si agarra o sigo intentando mover el personaje a ver si pasa algo parece que nos fuéramos acercando al sonido sigo tocando como si moviera el personaje pero hasta ahora no pasa nada bueno creo que lo voy a sacar voy a hacer lo mismo a ver que pasó a ver si sigue o hay algún error en el juego como verán no tuve que comenzar de vuelta a ver si ahora si puedo avanzar y creo que entendí como hacer zoom me parece que con los dos dedos izquierda y derecha vamos deslizándolo hacia el centro a ver si me sale ahora así de esta manera ponemos los dedos en la parte de abajo de la pantalla ah igual con un dedo si 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 con el dedo derecho nada más podemos hacer como verán este zoom al deslizarlo hacia adelante no no era con los dos dedos solamente del lado derecho se hace ok y ahora si por fin teníamos que seguir derecho cuando se corta la luz pero el problema está en como ya he dicho el personaje se mueve bastante mal es bastante tosco el control de este juego y ese fue el problema se ve que me había quedado trabado en alguna parte y no podía llegar a este sector pero como verán ahora está bastante diferente ya está la radio apagada creo que se me hace como que está cambiando un poco la situación en sí a ver sigamos avanzando seguimos la hora es tal cual como habíamos visto anteriormente ahora está cerrada esta puerta ok a ver esta también está cerrada y ahora qué es lo que tengo que hacer vemos telaraña no sé si había ahí antes si se fijan en esa parte bueno vamos a seguir moviéndonos si me deja el personaje si quiere caminar ahí va ahí va está abierta la puerta ahora ah sí está abierta la puerta ok bueno quiere decir que vamos a tener que entrar cuando el personaje quiera moverse no obviamente ahí está tenemos una linterna en el suelo vamos vamos ok ahora vamos con una linterna esto se pone cada vez más interesante bien estamos en un baño vemos la bañera la puerta está cerrada y qué mierda es esto es un bebé o sea lo raro que es y lo deforme que es en sí iba a decir que era un feto pero puede llegar a ser porque si no entendí mal decían que le había disparado a la mujer estando embarazada pero es una imagen bastante tétrica la verdad muy bien logrado muy bueno eso vamos a ver podemos salir bueno nos vuelven a abrir la puerta ok una vez que observamos este bebé podemos continuar aparentemente la puerta está abierta ya así que vamos a avanzar es raro ver un bebé así igual que mismo en los juegos de terror en general si se fijan en los juegos de zombies no hay niños obviamente bebés en muy pocos juegos recuerdo el de Ad Space que hay una especie de bebés también que explotan cuando les disparás pero muy pocos juegos utilizan esto no sé por qué ese ese concepto como que estuviese mal bien tenemos la puerta abierta la radio sigue encendida ahora esta vez la puerta abierta avanzamos bueno no avanzamos nada iba a decir avanzamos sin ningún tipo de problema pero como verán no me apareció cargando así que no avanzamos nada creo que sigue diciendo lo mismo que decía antes vamos a hacer toda la vuelta a ver si cambia algo insisto si le arreglaron el tema de los controles estaría pero espectacular el juego este la puerta está entreabierta no sé si podemos observar de vuelta adentro pero esta vez no hay nadie que me cierre la puerta en la cara y tampoco podemos entrar ok raro raro tenemos que tener paciencia para ir descubriendo lo que tenemos que hacer acá está la lámpara haciendo su sonido característico en la radio en la radio no podemos tocar nada y sea que en este juego prácticamente es caminar y observar lo que vamos encontrando ¿no? acá esto sigue todo igual el tema de los cuadros bueno no quiero trabarme de vuelta espero que podamos avanzar un poco más ahora vimos que seguía siendo la misma por ahora eso no ha cambiado no sé si tendrá que ver con la hora que justo llegan las 23.58 cuando este sujeto que no sé si será nuestro personaje o qué onda cuando mató a la familia por eso que el tiempo esté detenido porque si se fijan ya hicimos varias cosas tendría que haber avanzado un poco aunque sea y acá no puedo entrar no puedo no puedo hacer nada no puedo ir por aquí escuchamos tampoco podemos presionar sobre sobre la radio ¿no? ok creo que voy a tener que poner una pausa e ir investigando esto a ver si encuentro qué es lo que tengo que hacer a continuación no hay nada por aquí primero no me salía hacer el zoom ahora cada vez que quiero mover la cámara hago zoom la puerta sí yo ya me fijé acá esta es la puerta de salida y no vamos a poder irnos yo no creo que salgamos de esta casa aquí tenemos el cuadro ok bueno pondré una pausa entonces si estaba viendo a ver si cambiaba pero no no pasa nada voy a poner una pausa y seguir mirando estaba mirando en este sitio donde me había quedado trabado y al fijarme en este cuadro en este retrato vemos que apareció una especie de mancha en la cara de la mujer y una cruz en la parte de abajo no sé qué ha cambiado con esto pero bueno vamos a seguir investigando vamos a seguir explorando a ver si hay algo en estos cuadros también o con esto ya se ha abierto la puerta y podemos continuar ah sí ya se abrió la puerta no la puerta estaba abierta lo que no estaba creo es la luz encima creo que no estaba prendida ok podemos seguir a ver que nos vamos a encontrar a continuación se vuelve a escuchar el bebé llorando aunque la puerta está cerrada la luz está prendida o sea que yo supongo que podremos avanzar a ver avanzamos ok cargando se cayó algo justo cuando iba pasando a ver a ver a ver cómo sigue esto volvemos a estar en el mismo sitio se repite una y otra vez esto de andar por estos pasillos ahora vemos hay una luz roja y ahí cambió también lo que es esta parte de arriba que había una lámpara moviéndose qué es esto no sé qué qué vendría haciendo esto medio raro y también da la impresión como que se fuera a caer cuando pasamos no sé qué es esto que apareció ahí bueno vamos a dejarlo y ver si podemos avanzar y ahora volvemos está todo rojo directamente ha cambiado ahora está todo el pasillo en rojo y está cada vez más oscuro en estas partes hay algo escrito ahí a ver vamos a ver qué es lo que dice puedo escucharlos llamándome llamándome desde el infierno se vuelve a escuchar al niño llorando a este bebé sigue ahí la caja esta que en cualquier momento se me va a quedar en la cabeza me parece está abierta la puerta ah sí se abrió de vuelta la puerta ahí está este bebé este feto que ya habíamos visto no hay nada más parece que no hubiese nada más hay un hueco ahí en la pared no sé si se refiere a esto de los disparos que habíamos escuchado en la radio algo de unos disparos ahí también dice hello what y se están oyendo las letras 01 qué quiere decir esto bueno sigamos explorando 01 vamos aquí regresamos ok no parece haber nada de utilidad ah bueno qué corno pasó ahí ok así termina el juego muy muy raro muy así b yo también me